La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial, Rap Church, podrá disfrutar la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, Josué 1.7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Oremos Señor Jesucristo te damos gracias en esta tarde por estar en tu casa, por recibir tu palabra, ahora te pido Señor que nos hables, que nos corrijas, que nos dirijas, que nos enseñes, que Padre Santo podamos aplicar tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo, a ti te damos la gloria y la honra. Amén. Puede tomar su lugar dando un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Éxito garantizado para un líder y vamos a hablar acerca de este líder llamado Josué y usted sabe la historia del líder llamado Josué, él fue el sucesor de Moisés y Dios le encargó a Josué una tarea que parentemente era imposible de cumplir, Dios le encargó algo grande, difícil, imposible en nuestras fuerzas humanas. Deuteronomios 7.1 dice la palabra de Dios que el Señor le habló a Josué en Deuteronomios 7.1 cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomar y haya echado de delante de ti muchas naciones y da una lista de muchas de ellas y dice mire esto siete naciones mayores y más poderosas que tú, wow parece esto imposible, parece una tarea muy grande siete naciones mayores y más poderosas que tú o sea el Señor nos deja saber que aunque es tierra prometida que aunque es una promesa va a tomar fe, diga conmigo fe, la idea es de que aunque es tierra prometida va a enfrentarse problemas, va a haber obstáculos, va a haber gigantes, va a haber amenazas, va a haber desacuerdos, va a haber desánimo aunque Dios te haya llamado, aunque Dios te haya dado esa promesa, aunque Dios te haya prosperado y bendecido ya sea en tu negocio, ya sea en tu ministerio, ya sea en tu liderazgo, aunque Dios te haya florecido siempre va a haber problemas en el progreso, siempre vas a enfrentarte con algo y así es en todo, así es en la vida, la muchacha dice me encontré con mi príncipe azul, gloria a Dios pero esa luna de miel se convierte en luna de miel cuando se da cuenta que el príncipe azul no es perfecto, tiene defectos y es alguien con problemas también y llegan los problemas porque la vida no es perfecta, en su negocio le puede ir bien, puede crecer, puede prosperar pero con el crecimiento también viene presiones, también viene estrés, también viene demandas, también viene responsabilidades a otro nivel y aunque Dios nos bendice y aunque Dios cumple sus promesas, siempre enfrentaremos problemas en la vida pero aquí es donde el Señor nos está hablando y nos está dejando saber que Dios nunca va a pedirnos hacer algo seguro Dios nunca nos va a pedir hacer algo pequeño, Dios nunca nos va a pedir hacer algo a salvo porque si tú lo puedes hacer tú solo, entonces no toma fe de parte tuya a creer en Dios si tú lo puedes hacer tú solo, el peligro es de que cuando lo cumplas te robas el crédito de Dios porque al fin de acabo tú lo hiciste con tus propias fuerzas pero cuando Dios te pide hacer algo tan grande que depende de Él que toma fe que te tienes que agarrar de sus promesas, que tienes que luchar y temblar y tener fervor y tener agarrarte de Dios porque hay temor y llega duda y llega crítica y vas a tener que pelear con tu mente, vas a tener que pelear con las opiniones de la gente vas a tener que pelear con el demonio mismo muchas veces vas a tener una lucha, eso es cuando tú te agarras de Dios y demanda fe de ti y te agarras de sus promesas y de tu mano eso es lo que Dios nos está llamando a hacer cosas grandes que tú ni siquiera te imaginas dice la Biblia o sea más de nuestra capacidad y el Señor le da a Josué una tarea enorme casi imposible pero luego le da las claves para el éxito la fórmula para el éxito y el éxito garantizado del líder se halla en estos versículos Josué 1, 7 y 8 solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a sidiestra para que seas prosperado en todo lo que tú emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien esta es la fórmula para el éxito de un líder esta fórmula es una fórmula completa, segura, garantizada para el éxito de tu vida o sea lo que trabajó ayer para Josué va a trabajar el día de hoy para cada uno de nosotros si tan solo aplicamos lo que Dios le dijo a Josué amén entonces como, cual es la fórmula como puedo tener éxito garantizado como líder bueno el punto número 1, punto número 1 si lo está anotando el líder debe tener una visión clara el líder debe tener una visión clara y quiero que usted me acompañe mire el versículo número 1 el versículo número 1 dice aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun siervo de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa el Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado todo lugar que pisara la planta de vuestro pies como lo había dicho a Moisés desde el desierto de Líbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta la gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio lo que me impacta aquí es la claridad de la visión la especificación de la localización Dios especificó a Josué todo lo que había de hacer y de tomar Dios le dio una dirección le dio una meta exacta Él le dio y Josué sabía exactamente lo que Dios quería y demandaba de Él y hermano el día de hoy el Señor nos quiere dar una meta específica clara directa a cada uno de nosotros porque entre más específica es la meta más poderosa es la meta y más alcanzable es aquella meta porque ahora sí podemos enfocar toda nuestra energía y canalizar todo nuestro esfuerzo para poder lograr esa meta y así tener mayor impacto en alcanzarla hermano cuando usted se sube a un carro usted puede se sube a un carro toma el volante y no puede darle a mil direcciones al mismo tiempo no se puede usted debe de tomar una dirección a la vez y enfocarse en esa meta para llegar a esa meta lo mismo es en su liderazgo no puede tratar de hacer mil cosas tiene que enfocarse en una meta y alcanzar esa meta amén cuánta gente ha llegado y de repente nos da y nos dice hermano por qué no hacemos esto y por qué no hacemos lo otro y por qué esta iglesia no hace aquí no hace allá porque si hacemos todo nos desenfoca a lo que Dios nos llamó a nosotros a hacer como iglesia eso quizás otras iglesias hagan otras cosas pero el Señor nos llamó específicamente a nosotros para alcanzar al perdido a través de evangelismo relacional a través de los grupos de amistad desarrollando nuevo liderazgo en el pueblo y preparando a los siervos de Dios a los ministros de Dios para la obra del ministerio amén a través de los grupos de amistad es una claridad que Dios nos quiere mostrar y así podemos tener mejor efectividad por qué porque el dicho dice que al que todo le tira nada le pega amén eso tenemos que tener una meta clara y la iglesia Río de Agua Viva en estas próximas semanas en la en el lanzamiento de la campaña nos quedan cuatro semanas más a partir de este fin de semana nos quedan cuatro semanas más el reto la meta de cada líder que está el día de hoy aquí aquellos que no nos acompañaron el día de hoy la iglesia Ríos de Agua Viva las próximas semanas tiene una meta tiene un esfuerzo y va a ser claro y va a tomar fe porque va a tomar riesgo y la meta es de que cada grupo abra un nuevo anfitrión de casa cada grupo abra una nueva casa para que por seis semanas se predique el evangelio a toda criatura de toda lengua toda nación de todo color donde quiera que usted esté que llegue gente a escuchar el evangelio de Jesucristo cada líder en medio de su célula debe retar a alguien el cual usted mira potencial Dios le va a dirigir Dios le va a enseñar a alguien que está en ese grupo de amistad el cual Dios quiere utilizar por seis semanas y poder ser usado por Dios no van a dar el tema ellos van a abrir una casa van a invitar sus amigos sus vecinos sus familiares sus compañeros de trabajo y van a dirigir y van a poner el video y la palabra de Dios va a ser explicada en otro punto más que su casa en la cual usted está y así vamos a multiplicar y vamos a crecer y vamos a desarrollar nuevos líderes después de seis semanas si ese anfitrión no quiere continuar como líder no hay problema regresa con usted como líder pero ahora que regresa regresa con dos o tres nuevos porque ese miembro que nunca traía a nadie ahora se va a esforzar a invitar a alguien y va a traerlos a su grupo de amistad también amén eso es a la meta de que todos los grupos saquen un anfitrión más y aquellos que están al día de hoy acompañándonos que no son líderes de grupo de amistad Dios lo está retando a ustedes también a decir yo abro mi casa invito a mis amigos hago un café y pongo el video como no mi casa será puerta del cielo será una casa de oración y será un hospital para el necesitado por estas seis semanas amén esa es la meta clara pero va a tomar fe va a tomar riesgo ay es que este hermano no está preparado lance lo que Dios lo prepara en el camino amén punto número uno el líder que tiene éxito tiene una meta clara punto número dos el líder que tiene éxito debe tener confianza en esa meta una vez que usted estableció la meta una vez que usted sabe la meta usted sabe que esta meta es la voluntad de Dios porque Dios quiere que su casa se llene Dios quiere que nadie perezca sin salvación Dios nos dio la comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio Dios quiere desarrollar y utilizar a todo aquel que viene el camino de Dios porque tú tienes dones talentos y habilidades tú eres una perla un diamante escondido que nadie te ha dado la oportunidad eres un gigante dormido entre toda la multitud pero Dios te va a sacar en esta campaña de entremedio de la multitud para desarrollar tu talento y vas a poder hablar de Cristo como nunca lo has hecho Dios te va a dar el poder para tener de nuevo para quitar toda vergüenza todo temor y te va a utilizar como instrumento útil aleluya eso vamos a creer esto ahora ten confianza porque ya tienes la meta y sabes que es la voluntad de Dios y si es una meta y es voluntad de Dios Dios lo va a respaldar pero esto va a tomar fe y no debemos de actuar en duda no debemos de poner peros no debemos otra vez que quieren hacer no debemos de tener fe la duda es lo opuesto a la fe y romanos 14 23 nos habla de la duda y como la duda es pecado en el cristianismo ahora está hablando de convicciones está hablando de comida está hablando de vino está hablando de todo eso pero vamos a aplicar este verso al principio de la fe dice romanos 14 23 pero el que duda es condenado porque no le hace no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado wow entonces si sabemos que esta es la voluntad de Dios si sabemos que tenemos una meta clara entonces hermano no dude crea con fe actúe en fe camine con fe declare la promesa de Dios y lo vamos a lograr porque Hebreos 11 6 dice sin fe es imposible agradar a Dios amén aquí está el problema el problema es de que el enemigo va a llegar a tratar de sembrar duda en tu corazón a decir será que esta es la voluntad de Dios será que es posible yo creo que es imposible hacer eso quizás no es la voluntad de Dios quizás es mi ego quizás soy yo quizás es mi orgullo quizás yo no merezco ser un líder quizás yo no merezco multiplicar mi grupo quizás yo no soy capaz quizás yo no puedo hablar y ser utilizado por Dios hermano va a llegar la duda si a mismo Jesucristo le llegó la serpiente en el desierto y le dijo ah con que te crees que eres hijo de Dios con que te crees que eres un líder un líder exitoso con que te crees que eres líder multiplicador con que si eres hijo de Dios haz esto haz lo otro el enemigo trató de traer duda a la mente y al corazón de nuestro Señor Jesucristo pero el Señor Jesús utilizó la palabra de Dios para avergonzar al enemigo y callarle la boca a la serpiente cuando uno piensa ay es muy difícil el que está con nosotros es mayor que aquel que está en el mundo esto es es muy imposible habrá algo imposible para Dios al que cree todo le es posible yo no puedo la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que yo soy incapaz aquel que comenzó la buena obra en ti es capaz de perfeccionarla ay es que yo no tengo tiempo Dios es el que te da el tiempo es que yo no tengo palabra Dios fue el que te dio la boca y va a llenar tu boca de palabra ay es que yo no tengo fuerza él es el que da fuerza al que no tiene ninguna él es el que da fuerza como la del búfalo él es el que da fuerza como la de las águilas te extenderás volarás y no te fatigarás correrás y no te cansarás porque Dios está con nosotros cállale la boca al diablo profesando su fe aleluya vamos a creer la palabra de Dios y la realidad es de que a todos nos llega temor y duda y quizás no soy adecuado quizás no soy la persona a todos nos llega y evidentemente a Josué también le llegó él no tenía confianza él se creía inadecuado él no estoy preparado no estoy listo no estoy equipado para esto todos nos hemos sentido en algún punto de nuestro ministerio como Josué en ese momento y el Señor le tiene que motivar continuamente y le dijo come on vamos Josué levántate levántate ya y cruza tú puedes Josué échale ganas Josué o sea si Dios fuera mexicano le hubiera dicho para que vinimos sin miedo al éxito papá aleluya lánzate esfuérzate sé valiente y se lo tiene que recordar constantemente en un mismo capítulo cuatro veces versículo 6 esfuérzate y sé valiente versículo 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente versículo 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente versículo 18 tú solamente esfuérzate y sé valiente Dios quiere que te esfuerces y creas en la palabra de Dios aleluya esfuérzate la multiplicación no va a llegar sentado ahí nomás sin invitar a nadie esfuérzate y sé valiente porque le tiene que recordar tantas veces porque el temor fue lo que estancó al pueblo de Israel en el desierto y hermano el temor no el problema no los obstáculos es el temor que nos estanca de llegar a ser lo que Dios nos llamó a ser hermano no eche excusa no ponga toda clase de problemas mire a Dios crea en Dios crea en fe y llegue a ser lo que Dios le llamó a ser cuando usted llega al cielo diga Señor yo hice todo lo que me llamaste a ser fui útil en tu reino multipliqué mis dones y mis talentos hice todo lo que yo pude con lo que tú me diste en mis manos porque el que no lo hace el que no lo multiplica el que no los utiliza dice siervo inútil dice la palabra de Dios ahora usted va a tener que tener fe pero hay tres cosas que le van a tratar de robar su fe tres cosas que le van a quitar su fe una las experiencias sabe hay momentos donde la inexperiencia es mejor que la experiencia porque llega uno nuevo y dice yo quiero hacer yo quiero abrir yo quiero intentar yo quiero hacer algo para Dios pero luego llega un cristiano ya de años con experiencia y le dice ah es su primer amor se te va a quitar luego yo ya hice eso y no funcionó yo lo intenté y no funcionó nunca ha funcionado otra vez al rato sacan otra al rato con otra cosa es el mismo cuento y sigue seguido desmotivando con el fracaso de él quiere que todos también fracasen como las craps como se dicen las cangrejos que se jalan el uno al otro para que no salgan del bote y así hay algunos que viven desanimados fracasados negativos y quieren que todos vivan en la miseria con ellos también y los van a tratar de jalar y decir no funciona no se puede o quizás no es nadie desmotivándole a usted quizás es usted mismo ya lo intenté en el pasado no funcionó si no funcionó ayer no va a funcionar hoy mejor ni siquiera lo intento no hermano era otra vez trató de ser líder pero esta vez con el apoyo de Dios usted va a lograr mucho más de lo que usted imagina lograr Dios está con usted lo va a alcanzar créale al Señor Amén no deje que los recuerdos del pasado dicten su futuro no deje que los errores que los fracasos que las pérdidas le roben su fe su confianza en Dios lo primero que lo va a tratar de tener de confiar en la meta es el temor en el fracaso la experiencia del ayer luego las emociones las emociones muchos dicen estoy muy cansado otros que lo hagan y somos dominados por nuestros sentimientos y por nuestras emociones ay estoy muy cansado otros lo hagan yo ya hice mucho no siento hacer nada no tengo la habilidad no tengo la capacidad no me siento bien no me siento listo no me siento preparado y como líder hermano usted va a tener que controlar sus emociones y creer en fe porque segunda de corintios 5 7 dice que el hijo de Dios no anda por la vista no anda por los sentimientos no anda por las emociones no anda por las situaciones externas no anda por las cosas que nos rodean sino que anda por la fe si Dios lo dice yo lo creo yo lo intento yo me lanzo yo me aviento yo lo hago son las emociones no te deben mover como líder como líder les he dicho nunca tome una decisión cuando está enojado nunca tome una decisión cuando está triste nunca tome una decisión cuando está cansado nunca tome una decisión cuando está hambriento amén ni siquiera vaya a comprar comida cuando está hambriento porque se va a comprar toda la marqueta gloria a Dios había un hermano que llegó el domingo estaba tan cansado se levantó cansado le dijo a su esposa le dijo ay vieja ay mujer estoy tan cansado hoy no voy a ir a la iglesia me quedo en casa y la esposa le dijo oh no te me alistas te me preparas y te me vas a la iglesia tienes que estar ahí por dos razones número uno porque tienes 36 años todavía estás joven como de que estás muy cansado y número dos porque eres el pastor de la iglesia aleluya si sabe mi edad ya sabe de quien estoy hablando cuántos domingos me he levantado cansado me he levantado con dolor de espalda con riumas en la rodilla ya no tienen el mismo resorte que antes tenían cuando estábamos más jóvenes y de repente ay no quiero predicar y ay hoy estoy tan cansado y me toca tres veces predicar pero sabe que segunda de Timoteo 4.2 dice predica la palabra te insto te motivo que persistas que sigas que continúes predicando la palabra dentro de tiempo y fuera de tiempo cuando todo va bien y cuando todo va mal cuando estés lleno de energía y cuando estés cansado vengo a decirle a un líder yo sé que en veces llega cansado del trabajo pero usted llega a ese grupo y párese en fe que Dios le va a dar el poder la energía y las fuerzas de predicar la palabra de Dios aleluya si usted lo cree alabe a Dios entonces no dejes que las pasadas experiencias te roben la fe no dejes que tus emociones te roben la fe y la otra cosa que trata de robar tu fe son las excusas tratamos de justificarnos hay hermanos que no tengo tiempo no tengo dinero no tengo una casa no tengo capacidad no tengo educación hermano yo quisiera multiplicar pero no tengo un buen asistente aleluya y cuantas veces hemos escuchado eso hermano Martín no tengo un buen asistente porque no sabe predicar tan elocuente como yo dicen algunos líderes aleluya y lo que pasa es que usted predica tan elocuente pero nunca ha multiplicado y aquel que apenas sabe hablar multiplica más rápido que el líder gloria a Dios pero la Biblia dice no tengas miedo no temas tú solamente pídele a Dios dice la Biblia no tienen porque no piden que es lo que te hace falta pídeselo a Dios y Dios te lo va a dar aleluya no es una excusa entonces tenga ánimo llénese de fe porque el líder exitoso tiene una meta clara y confía en esa meta punto número 3 el líder exitoso está comprometido a esa meta esto significa que una vez que usted lo declaró que una vez que usted lo confesó que una vez que usted lo comenzó ya no hay vuelta para atrás ya no puede voltear para atrás ya usted no va a retroceder ya usted no va a dar la espalda ya usted no va a colgar los guantes ya usted no va a tirar la toalla ya usted no va a regresar el número de grupo de amistad no Lucas 9.62 Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto del reino de los cielos pero hermano nosotros no somos de los que retrocedemos sino los que continúan a salvación los que perseveran hasta el fin los que continúan hasta ver alcanzar la meta en otras palabras no te des por vencido persiste continúa no tire los guantes se diligente y trabaja para Dios amén compromiso el compromiso es la clave del éxito el compromiso es esencial el problema es que vivimos en una sociedad que está decadente en compromiso voy a la iglesia pero no me comprometo voy a la iglesia pero no ayudo en nada comienza algo no lo termina ahí tiene el proyecto desde hace años nunca lo terminó el hermano pone una meta cambia la meta quita la meta no cumple la meta y luego lo hace espiritual y dice Dios me cambió de meta aleluya no, no es que Dios le cambió es que usted no tiene compromiso a Dios le llama gente de doble ánimo gente de doble ánimo que cada rato está cambiando cuando la cosa se pone muy difícil en esta iglesia se va a otra iglesia cuando se le pone muy difícil en el trabajo va y aplica otro trabajo cuando se le pone muy difícil en el matrimonio ya está hablando de divorcio aplicando para otro matrimonio gloria a Dios Dios demanda compromiso entrega completa del pueblo de Dios quiere que estés devoto comprometido a Él y lo vemos en la vida de Josué Josué 3 1 dice Josué se levantó de mañana él y todos los hijos de Israel y vinieron hasta el río Jordán y postraron ahí antes de pasarlo reposaron ahí antes de pasarlo versículo 5 y Josué dijo al pueblo santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros ok están a punto de cruzar el río Jordán y recuerde que ya habían cruzado el mar rojo cuando estaban con Moisés y el Señor tuvo que abrir el mar y tuvo que cerrar el mar porque Él sabía que había unos que estaban con falta de compromiso y Él tuvo que cerrar el mar porque sabía que algunos cobardes iban a regresar a Egipto y tuvo que cerrar el mar por la falta de compromiso y ahora Josué le está diciendo al pueblo de Israel mañana vamos a ver maravillas pero hoy tienen que decidirse hoy tienen que tomar un paso este es el momento de no regresar este es el momento de no retorno este es el momento de comprobar tu compromiso completo delante de Dios este es el momento más importante de tu vida donde ya no hay regreso el día de mañana vamos a atacar a Jericó y ya no hay regreso ya no podemos pedir disculpas ya no hay opción hoy es el día que ustedes deben de santificarse deben de consagrarse deben de tomar una decisión fija santidad significa separación o sea una diferencia del mundo al dedicado completamente a Dios santidad interior significa ya no vive el viejo hombre ahora Cristo vive en mi y ahora mis pensamientos son diferentes mis deseos son diferentes mis anhelos son diferentes mi corazón es diferente santidad exterior es ya no me miro como el mundo ahora visto diferente hablo diferente actúo diferente porque hay una separación entre el yo y el mundo entre la iglesia y las modas del mundo aleluya eso es santidad para tener santidad significa completo compromiso a la palabra de Dios no es cambio un poquito aquí cambio un poquito allá pero no cambio esto y no cambio lo otro no santidad es todo o es nada santidad es un cambio radical santidad es estar completamente comprometido con la palabra de Dios dime Señor que tu siervo escucha lo que quieras y demandes de mí lo haré el Señor le dijo dile al pueblo que se santifique que se que tome un compromiso de lleno que decida hoy para siempre eso es lo que el Señor le está diciendo a Josué o sea hermanos si hay un abismo y usted tiene que brincar al otro lado para salvar su vida usted no puede ir a medias usted no puede intentar por poquito usted va a tener que tomar un salto y comprometerse al salto y brincar con todas sus fuerzas con todo lo que puede para alcanzar la salvación y es lo mismo en el cristianismo usted no puede andar a medias tintas usted no puede andar a penitas en el camino de Dios no va a durar va a caer en el abismo muchos son los llamados más pocos son los escogidos porque no se comprometieron a dar el brinco de completo así empecé yo la primera vez que intenté dar mi vida al Señor dije voy a darle mi vida al Señor pero que nadie sepa yo aquí en privado y calladito nadie se va a dar cuenta yo me entrego a Dios no funcionó a un par de semanas andaba otra vez fumigado como una cucaracha con marihuana pero hermano el día que yo dije se me quita la vergüenza se me quita el temor quito toda atadura quito toda el ligamento y soy libre y comprometo de lleno delante de la gente y delante de Dios y anuncio que Dios me cambió Dios hizo la obra porque tomé el salto de lleno aleluya alabe a Dios el día de hoy y esto es para todo si usted quiere tener éxito tiene que tener compromiso completo quiere tener éxito en su matrimonio comprometase completamente no puede tener la esposa y hablar con una muchachilla tiene que estar comprometido completamente es que nunca lo amé no es que nunca le dio todo su corazón porque siempre tenía otra opción B aleluya tiene que estar completamente entregado y dedicado a esta mujer o a este hombre en este matrimonio es lo mismo en el trabajo es lo mismo para el joven en sus estudios es lo mismo para todo su carrera su negocio si va a hacer algo hágalo bien hágalo con excelencia hágalo con fe y brinque con convicción y haga un compromiso completo bueno hay tres cosas que van a tratar de robar tu compromiso completo uno son los problemas de la vida los problemas llegan para desmotivarnos de la meta que Dios nos llamó a alcanzar pero hermano le vengo a decir que siempre va a haber problemas en la vida no corras de ellos hermano aún la tierra prometida tenía problemas tenía gigantes tenía ciudades amuralladas la promesa tiene problemas el éxito trae más problemas ideas buenas vienen envuelta en medio de problemas siempre va a haber problemas pero no dejes que los problemas te paralicen o te tumben y si te tumba el problema que caigas de rodillas para pedirle a Dios levantarte otra vez y continuar otra vez que más lo que te va a tratar de robar tu convicción completa en Dios es las presiones de la vida los problemas las presiones hay es mucha responsabilidad y es muy grande esa tarea para lograrlo y hermano vengo a decirte Dios te va a ayudar Él no te va a dar una carga que tú no puedas sostener por ti mismo si Dios te da el llamado Dios también te capacita para lograr eso y mucho más Dios le dijo a Josué así como estuve con Moisés estaré también contigo nunca te dejaré no te desampararé estaré contigo todos los días del mundo Dios está con nosotros no tema al problema ni a la presión y número 3 lo que va a tratar de robar tu compromiso a Dios son las personas problemas presión personas y en el ministerio vamos a trabajar con personas y las personas al igual que nosotros son imperfectas y somos pecadores y así las personas de repente nos van a decepcionar nos van a malentender nos van a mirar con actitudes negativas nos van a criticar de vez en cuando y esto es lo que sucede yo no sé por qué sucede yo quisiera que todos se amaran yo quisiera que se quitara el ego de todos y todos fueran humildes y todos puedan celebrar el uno al otro y ser feliz el uno con el otro y amoroso y compasivo el uno hacia el otro pero la realidad es de que gente dolida hace daño a otras personas y la gente nos va a dañar a nosotros también y cuando alguien nos dañe ahí es donde tú te das cuenta si tú lo hacías por Dios y por la recompensa celestial o si tú lo hacías por la gente y por la recompensa temporal si tú lo hacías por la gente el día que se acaben los aplausos y comienzan las criticas cuiteas el ministerio y te vas de ahí pero si tú lo haces por Dios tú puedes decir en medio de la crítica en medio de la persecución en medio de los falsos gloria a Dios que cuando critican al pueblo de Dios Dios lo torna en bendición para el Hijo de Dios aleluya y punto número cuatro estamos hablando de la fórmula perfecta para tener éxito en el liderazgo uno tener metas claras dos confiar en esa meta tres comprometerme de lleno cuatro el líder que aprende de sus errores el líder que aprende de sus errores todos tenemos errores todos tenemos fallas todos tenemos pecados la Biblia dice que todos hemos pecado todos estamos destituidos pero mire esto hermano la persona más exitosa no es la que no falla es la que falla y aprende de sus fallas eres el dijo esto no lo llames fracaso llámalo educación y aquí hay mucha gente educada aleluya por los golpes de la vida por los fallas y los fracasos de la vida pero está bien hermano intenta algo nuevo intenta algo arriesgoso intenta algo grande para el Señor y si fallas te educaste gloria a Dios creciste aprendiste algo nuevo hermano que está aquí que no es líder o que dejó el liderazgo inténtelo otra vez y si no funciona aprendió algo nuevo creció su fe expandió su ministerio pero intente hacer algo para Dios aleluya un jovencito le hizo una entrevista a un hombre exitoso en el ámbito de los negocios y llegó con aquel hombre y le preguntó ¿cuál es el secreto del éxito? y le dijo tomar buenas decisiones ¿cuál es el secreto de tomar buenas decisiones? tener experiencia ¿cuál es la manera que yo obtengo experiencia? cometiendo malas decisiones uno crece y aprende a través de los errores y la persona más exitosa no es la que no comete errores es la persona que aprende de sus fallas ese es el punto 4 el líder que aprende de sus errores hermano tengo un tiempecito en el ministerio y en este tiempo que tengo he cometido muchos errores quizás por mi mal juicio quizás por inmadurez quizás por abrir demasiado la boca quizás por estar tan apasionado y desanimarme y enojarme cuando alguien no está en el nivel de compromiso de uno estas cosas suceden pero sabe que he tratado de no hacer el mismo error dos veces he tratado de aprender de mis errores he tratado de corregir en medio del fracaso de corregir y cambiar mi manera de ser para poder aprender de mis errores el sabio aprende de sus errores pero aún más sabio es aprender de los errores ajenos aprender de los errores de otros y si no aprendes de los errores de otros vas a tener que aprender de tus errores pero te va a tardar toda una vida para cometer errores y finalmente aprender pero cuando finalmente aprendes ya es muy tarde la vida se te acabó eso es mejor aprender de los errores de otros para que puedas acelerar tu conocimiento y tu sabiduría y llegar más pronto hallar la manera correcta de hacer las cosas aprendiendo de las experiencias y errores de otros que van más avanzados que yo eso voy a aprender de las experiencias no propias ajenas y esto es mejor y vemos este ejemplo en la vida de Josué Josué 7 dice la Biblia ya no tengo tiempo para poder explicarlo ahora no tengo ni 40 minutos pero el tiempo se ha acabado yo voy a terminar este mensaje gloria a Dios vemos en Josué 7 no tengo tiempo para leerlo todo pero el pueblo de Israel ya venció a Jericó en una ciudad grande en una ciudad fortificada pero ahora peleó con un grupo pequeño llamado hay un grupito pequeño y llegó el orgullo dentro de ellos no tiene que subir todo el pueblo nomás manda un grupo pequeño solamente 2000 mandalos porque podemos nosotros con nuestras fuerzas ya no dependieron de Dios dependieron de ellos mismos manda poquito nosotros los podemos vencer y se les creció el orgullo que sucedió ese pueblo tan pequeño les dio una paliza y los corretió y dieron la espalda y salieron corriendo porque peleó el ejército de Israel con un pueblo tan pequeño que hizo Josué verso 6 dice entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová y hasta el atardecer y algunos ancianos de la iglesia se echaron polvo en sus cenizas y Josué dijo ah Señor Jehová que hiciste para pasar que hiciste al pasarnos del río el pueblo al río el río Jordán para entregarnos de las manos de los amorreos para que nos destruyan ojalá hubiésemos quedado al otro lado del Jordán ay Señor que dirán ya que el pueblo ha vuelto sus espaldas delante de sus enemigos aquí estaba el problema él estaba llorando él estaba triste él estaba quejándose él estaba teniendo una depresión ahí de repente lo que él no sabía lo que Dios sabía que el problema había un soldado llamado Acán que había desobedecido había sido anatema había robado había escondido había pecado dentro del campamento y ahí está nada ni nadie te podrá hacer frente Dios te va a bendecir te va a proteger te promete el éxito Dios está contigo pero el pecado para la bendición de tu vida y usted puede tener éxito en su vida pero el día que usted cae con pecado pierde el progreso de su vida son líder te motiva apartarte del pecado para que Dios siga bendiciendo tu vida tu negocio tu matrimonio tu familia tu grupo de amistad y el verso 10 dice Jehová le dijo Josué levántate porque estás postrado sobre tu rostro Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto han tomado del anatema han hurtado han mentido levántate porque estás postrado o sea Josué está postrado orando y Dios le da una lección en veces es necesario orar pero en veces no es necesario orar es necesario levantarte y actuar y eliminar el pecado de tu vida de tu corazón levántate que estás haciendo postrado ve levántate y dile al pueblo versículo 13 levántense y santifica al pueblo y dile santificados para mañana porque Jehová Dios de Israel dice así anatemas hay en medio entre ustedes del pueblo de Israel no podrán ser frente a sus enemigos hasta que hayan quitado el pecado de medio de vosotros y esta es la clave la clave es identificar el problema identificar la causa identificar el pecado identificar el error y hacer la corrección y aprender del error y cambiar su vida entonces voy a aprender de mis fracasos voy a aprender del fracaso de otros voy a orar a Dios que me dé sabiduría de lo alto que me dé entendimiento y conocimiento pero también me voy a apartar del pecado para que la bendición de Dios esté sobre mi vida aleluya y finalmente el último punto para los que se están durmiendo aleluya estoy tratando de correr esto rápido hermano punto 5 el líder depende de Dios el líder depende de Dios Josué 1 7 dice solamente esfuérzate sé muy valiente y cuida de hacer conforme todo lo que está en la ley la que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni siniestra para que seas próspero en todo lo que tú emprendas todo lo que tú hagas dice esfuérzate y sé muy valiente en qué en hacer en cumplir la ley de Jehová tu esfuerzo más grande es mantener tu vista en la palabra de Dios no pierdas la vista no voltees atrás no mires a diestra ni a siniestra mantén tu enfoque en la palabra de Dios mantén tus ojos fijos en Cristo Jesús no pongas tus ojos en el problema no mires la dificultad no camines en las emociones no pongas tus ojos en las presiones de la vida ni en la crítica de la gente mantén tus ojos puestos en Dios mantén tus ojos puestos en la palabra de Dios y Dios se va a encargar de ti pon tus ojos en la palabra de Dios porque dependemos de Dios ahora si se me acabo el tiempo pasen los músicos el líder depende de Dios no es cuanto sabes no es con cuan bien predicas no es mantén tus ojos en la palabra de Dios mantente firme delante de Dios porque el líder depende de Dios Josué 1 todo el capítulo está lleno de promesas de Dios al pueblo de Israel y al líder Josué en específico en otras palabras el Señor le dice yo estoy contigo y tú puedes depender de mí en este proceso de liderazgo puedes depender de mí y se lo dice versículo 5 nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé Dios le promete poder a Josué nadie te podrá hacer frente serás invencible nada te va a detener tú vas a lograr no importa la oposición le promete poder le promete protección yo estaré contigo así como estuve con Moisés también estaré contigo le promete poder le promete protección versículo 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes con todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien el Señor le promete prosperidad prosperidad eso es si sigues si no apartas si meditas si haces si guardas la palabra de Dios en tu corazón dice el éxito es seguro y garantizado serás próspero Dios te va a dar más de lo que tú necesitas como sé verso 4 desde el desierto hasta el gran río Euphrates toda la tierra hasta la mar será vuestro territorio todo lo que nuestros pies toque será vuestro necesitaban todo eso no no necesitaban todo eso pero servimos a un Dios que te da más de lo que tú necesitas Dios te bendice y te prospera y te da más pero al fin prosperidad prosperidad no es no más dinero prosperidad verdadera es llegar a cumplir el llamado que Dios me llamó a ser prosperidad de mi corazón es bendecido es dichoso aquel que utiliza los dones que Dios le entregó para predicar el evangelio y ganar almas para Cristo Dios quiere bendecirte y prosperarte y darte aquello que nadie te puede quitar el dinero te lo pueden quitar la prosperidad financiera y material te la pueden quitar pero lo que nadie te puede quitar es la dicha es la bendición es el privilegio de llevar la palabra de Dios aquel necesitado Dios le quiere prosperar y no solo eso promete su presencia no te dejaré no te desampararé como líder hay veces que nos sentimos solo pero gracias a Dios porque su presencia siempre está con nosotros son tremendas promesas Dios te promete su poder Dios te promete su protección Dios te promete prosperidad Dios te promete su presencia donde quiera que tú vayas pero todo esto si tú aprendes a mantener tus ojos en Dios a depender en Él a no apartarse de su palabra a esforzarte y ser valiente a que no a nomás ser un líder sino esfuérzate en hacer todo lo que Dios te manda que hagas esfuérzate a obedecer la palabra de Dios no a poquito aquí no a poquito allá esfuérzate a obedecer a obedecerlo todo ve la extra milla a obedecer todo lo que la palabra de Dios dice algunos me preguntan puedo hacer esto puedo hacer lo otro están buscando lo más mínimo para servir a Dios aleluya no pida que es lo que puede no puedo no haga lo más mínimo haga más de lo que Dios le pida corra la extra milla para servir a Dios brinque salte comprometase con todas tus fuerzas para que Dios le bendiga la fórmula para tener éxito para un líder tener una meta clara cuál es nuestra meta abrir una casa nueva y sacar un anfitrión de cada grupo de amistad que voy a hacer voy a confiar va a tomar fe voy a creer que Dios está con nosotros y lo podemos hacer pero me voy a esforzar también no me voy a declarar me voy a esforzar también luego me voy a comprometer no voy a andar con mis emociones no voy a creer el temor ni las dudas que tiene el enemigo en mi mente diciendo que quizás no es esta la voluntad de Dios voy a comprometerme lo voy a lograr porque estoy comprometido y el compromiso es la clave del éxito y luego voy a aprender de mis errores voy a aprender de los errores ajenos y si hay algún pecado en mi vida voy a sacar el pecado para que Dios me dé la victoria y tenga éxito en todo lo que yo emprenda porque nadie me hará frente nadie podrá vencerme hasta el día que yo caiga en pecado pero mientras yo me mantenga puro delante de Dios tendremos victoria donde quiera que estemos ¿por qué? porque el líder reconoce que depende de Dios y obedecemos todo lo que Dios pide y demanda de nosotros mantenemos nuestros ojos fijos en su palabra no nos volteamos a la diestra ni a la diestra ni a la izquierda ni a la derecha nos mantenemos con nuestros ojos fijos en Jesucristo y si tú haces esto como líder tendrás el éxito más grande que usted puede tener como líder porque años después Josué se paró enfrente del pueblo y en Josué 24 15 si os si mal os parece servir a Jehová nuestro Señor escogeos hoy a que Dios serviráis si al Dios de nuestros padres o al Dios de los amorreos de las ciudades en las cuales ustedes habitan pero en cuanto yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová ese es el éxito más grande el éxito más grande de un día llegar al cielo pero llegar a las manos con nuestros hijos al reino de los cielos porque nuestros hijos miraron a un líder comprometido de lleno a un líder que tomó el salto y que no hizo lo más mínimo para ser salvo sino hizo todo lo que Dios le mandó y puso sus ojos en Cristo no en la gente no en las personas que nos quedan mal no en las personas que nos tratan mal sino puesto los ojos de Jesús Él es el comienzo y Él es el fin de nuestra fe Él es el autor y Él es el consumidor de vuestra fe pongámonos de pie en esta noche vamos a creer la palabra de Dios quiero retar el día de hoy a todo líder a todo líder que se encuentra el día de hoy que usted se comprometa delante de Dios decir entendí la meta entendí el llamado líderes el día de hoy que se comprometan a Dios no sé cómo lo voy a hacer pero voy a motivar a mi grupo porque Dios tiene dones talentos tesoros en mi grupo y de mi grupo tiene que salir uno puede salir dos puede salir tres gloria a Dios pero por lo menos uno por seis semanas por seis semanas bueno son siete porque la séptima va a ser un convivio van a comer todo va a ser algo bello pero por siete semanas van a salir y van a disfrutar y ellos van a desarrollarse y van a sentir el gozo la dicha el placer de ser usados por Dios algunos de sus grupos van a tener temor pero usted motívelos motívelos a no tener temor el domingo voy a hacer un llamado para aquellos que no son líderes hacerse líderes o hacerse anfitriones soy yo de aquí del púlpito voy a motivar a la gente pero muchas veces motivo a los miembros y el líder dice no, no, no usted no salga usted quédese conmigo no, no, no líder láncelos usted si uno de sus miembros hermano que es esto la campaña como que suena interesante no hermano Dios le puso el querer como la ser quiere decir que Dios le está haciendo el llamado usted va a ser la persona mándelo mándelo amén cada líder una visión clara y si el día de hoy hay alguien aquí que ha dejado su liderazgo o hay alguien aquí que no tiene un grupo de amistad puede unirse a un grupo de amistad pero mejor en vez de unirse porque no usted empieza en su casa con su familia y con sus amigos el domingo vamos a tomar nombre de todos aquellos que se motiven a hacerlo no le crea al enemigo que le va a poner mil peros para no hacerlo usted no le crea al enemigo créale a Dios Dios lo quiere usar de gran manera porque no pasamos acá al frente y le creemos a Dios en fe y decimos sabe que me voy a lanzar me voy a atrever voy a hacer algo grande para Dios y si no funciona no hay problema aprendí fui a la escuela me eduqué expandí crecí y después de esas semanas regresa con su líder y continúa en su grupo de amistad pero yo tengo fe que Dios lo va a utilizar usted como nunca antes gente que jamás pensó ser utilizados por Dios Dios los va a utilizar como nunca antes oh Dios va a desarrollar en nuestra vida nuestro corazón dones nuevos talento fresco unción nueva de gran manera pasa que al frente venga un poco más al frente yo sé que hay muchos el día de hoy que quieren pasar a este lugar vamos a ponernos en las manos de Dios líder vamos a creer y hermano miembro usted puede hacerlo la verdad es que ninguno que está aquí se debe quedarse en un grupo usted debe de asistir o hacerse un anfitrión lo creemos todo el que llegó al camino de Cristo se convirtió un ganador de almas todo todo el que llegó a los pies de Cristo su misión era ir y hablar a otros del evangelio y Dios lo puede hacer con usted solamente créale y póngase en las manos de Dios habrá alguien que lo cree el día de hoy levantemos nuestras manos a Él y pidámosle a Dios guianza sabiduría líder saque ese reto a todo su grupo quizás usted tiene en mente a alguien que es bueno pero esa persona ni quiera pero quizás hay alguien en su grupo que usted ni siquiera tenía en su mente y ellos dicen yo quiero déjelo porque Dios está buscando gente dispuesta disponible vamos a retar a nuestro grupo vamos a motivar a nuestra gente y vamos a lograr cosas grandes para Cristo Señor Jesús tú nos has dado un bello proceso hacia el éxito en nuestro liderazgo tú nos has enseñado a través de este líder Josué cómo lograr el éxito en nuestro liderazgo Señor el día de hoy enséñame aclárame la meta enséñame el propósito por el cual yo estoy liderando no es nomás para comer antojitos no es nomás para reír y convivir con mis hermanos es para llevar el evangelio a gente nueva y es para desarrollarlos a ser líderes que lleven ellos la palabra de Dios esa es la mentalidad esa es la meta clara del trabajo de un líder Señor voy a creer en fe voy a creer que tú no puedes hacer voy a comprometerme completamente a esta meta no voy a caminar en temor no voy a caminar con duda no voy a poner excusas no voy a usar mis experiencias pasadas voy a creer voy a tener fe me voy a comprometer me voy a santificar voy a tomar el paso de lleno voy a lanzarme a la visión voy a creer gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar palabra de vida le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital iglesia ríos de agua viva les desea ricas bendiciones gracias y y y y y y y y y